Es a las 7 de la mañana por La Bacana 105.7 El Mañanero Mire, estamos de regreso en El Mañanero, todo el lunes a viernes de 7 a 9 por La Bacana 105.7 Y vamos a recibir a un hermano, alguien que nosotros queremos mucho, que de verdad nos aporta Vamos a recibir a Javier de Jesús, que de verdad Alguien que realmente nos aporta nuestra paz Saludos, buenos días Y también Irwin, que se encarga de ser nuestro mal ejemplo Ya no, ya no, ya no Al contrario Tú no quieres saber de mí ¿Qué fue lo que hizo Irwin ahora? Que viene mi todo día, entonces él empezó a enchincharme Mi amor, yo te voy a decir Está bien Y entonces empecé a decir cosas de él sin querer Yo sé como tú eres Cuando tú no quieras venir a este maldito programa, no vengas No vengas Él me anunció una vaina y yo lo he dejado para el bochinche Ah, pues parece que cobró venganza ¿Para qué me dejas parar el bochinche? Mi amor, tienes que quedarte a hacer daño Quédate a participar como los demás Pero lo que pasa es que tú querías que yo le hiciera daño A otras personas externas No fui yo que hablé de los camerinos de la hora Yo dije Déjame hablar Déjame aprovechar Ven, ven, ven Ven, ven, ven No se va a hablar nada Ya no se va a hablar nada Se afecta a Luisín Pero tenemos un invitado aquí que no es bueno que él sepa que nosotros nos llevamos mal Por favor, vamos a hablar con Javier de Jesús Saludos, buenos días Bienvenido, bienvenido Honrado, honrado de estar aquí en este programa De verdad que bien, bien contento Qué bueno, qué bueno, bienvenido Javier de Jesús es motivador Es coach Pero el día que quiera hacer stand-up Lo puede lograr Es duro también ahí Él es muy amigo de nuestro amigo César Sainz Tu amigo, boli, César Sainz Coño, un caballero Y en Orlando Dice César Javier va a abrirle a presentarlo Y Pachulí me dijo ¿Qué estás no estando con él? La suerte es que como Pachulí es tan seguro de él Él no le molesta Ya, ya, ya Se me pega a pie ese de boli Ahorita dice Pachulí que correa que te cuenta todo No, porque Pachulí lo dijo Porque uno esperaba Bueno, ¿cómo están ustedes, señores? Sabemos que lo conocen mucho Los boricos a Javier Pero empezamos a decir Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Y yo no, vamos a ir a la rutina para no repetir Eso es lo que nos toca Y esperar a subir Y aquí está con nosotros un gran motivador Un coach de vida Qué bueno Además de alimentación Es un completo ¿Cómo se comienza eso de la motivación? Lo que sucede es que yo Empiezo mi carrera en Puerto Rico Como comediante Y trabajé básicamente toda la vida en comedia En el show de Raymond Arrieta Yo era parte del elenco principal Pues hacíamos libreto Trabajé muchísimo con ellos Y ahí fue que yo empecé a hacer stand-up Lo que pasa es que en Puerto Rico No mucha gente hacía stand-up Uno que otro No era una costumbre Todo el tiempo Luis Raúl era el hombre Luis Raúl era el que hacía stand-up Pero casi ningún comediante Hacía show de stand-up comedy Y entonces lo más que hacíamos Era sketch de comedia Pero Luego de que pasa una serie de tragedias En mi vida Que mueren mi madre de cáncer Mi padre un ataque al corazón Asesinan a mi hermano Pierdo el trabajo en televisión Y todo pasa de corrido Un kayak Y fue lo de tu hermano Sí Todo se hace público Entonces mi hermano también Era muy conocido En las redes sociales Y todas las noticias Yo prácticamente no podía salir a la calle Todo el mundo me hablaba de eso Y caigo en una depresión profunda A beber, a beber, a beber Y no me quería levantar de la cama Me orinaba en la cama Me vomitaba Y básicamente estuve a punto de morir Luego de eso un amigo mío Viene a casa Bien molesto Y lo que hizo fue regañarme Gritarme ¿Dónde está el tipo motivador? ¿El que ha escrito libros? ¿El que hace reír? Y me regañó Y de ahí entonces Yo hago un compromiso con él En regresar al gimnasio Empezar Y empiezo a cambiar El rumbo de mi carrera Y empiezo a sentir más empatía Con la gente Con los problemas que tenían Con sus tristezas Y logro a través de lo que El ejemplo que he dado De superarme De levantarme Empezar a ayudar a personas A través de mi historia Y otras historias A enseñarles que pueden lograr cosas Que somos mucho más De lo que nos han hecho creer que somos Incluso somos más De lo que nosotros creemos que somos Porque nosotros nos encasillamos Las experiencias negativas Y positivas del pasado Nos han hecho pensar Que somos esto Y entonces nos limitamos A lo que realmente somos Una posibilidad Nosotros todo el tiempo Tenemos la capacidad De decidir Hacia dónde vamos Y descubrirnos Y entonces He logrado una satisfacción Mucho más grande A pesar de que es un mercado Más pequeño La gente paga Por ir a reírse Pero es más difícil Que paguen Por invertir en ellos Es cierto O sea Yo quiero pagar Por ser mejor persona Por instruirme No Ahora Yo hago Digo que voy a hacer comedia Y el público Responde mucho más rápido Pero la satisfacción En esto es mucho más grande Y a pesar de que ha sido lento Ya se está convirtiendo Entonces En una profesión Que estaba Tú hiciste un bellazarte Ahora Sí Yo hice dos funciones Dos funciones Ahí fue que yo Irving fue a ver Allá a Bellazarte Ahí fue que yo Nos conocíamos Porque teníamos Muchos amigos en común Familiares Correa Yo conocí un boricu Y Correa me dice Pues Javier es mi hermano Y viceversa También Javier le preguntaba A alguien Entonces yo fui a ver Su conferencia En Puerto Rico Y de ahí es que yo Salgo impresionado Y le digo Loco Lo que tú estás haciendo Vamos a hacerlo allá Hay que hacerlo allá Y además Me reí Porque al tener Manejo del stand-up Te está hablando De su vida Te hace reír Pero cuando comienza A hacerte la historia Tú dices Esto le tiene que llegar A mucha gente Que está en el suelo Y tiene que entender Que hay forma De tú pararte De una depresión Que hay forma De tú pararte De la cama Que tú te puedes superar Esto hay que seguirlo Y salir de ahí Impresionadísimo Loco De esa conferencia De vida que da Súper motivacional Y es bueno Que la gente sepa Que nosotros tuvimos Una conversación Muy interesante Que la vamos a tener En Instagram Como yo hacía Los live Pero es bueno Que la gente sepa Que ya me lo mandaron Ayer Donde yo fui Al estudio A hacer esa Que no es una entrevista Esa conversación Pero Tengo Yo prometí Que lo iba a subir ayer Pero tengo desde ayer Que no sé Cómo es que se sube Tres años Tres años Tres años Tres años Tú tienes la intención Tres años Porque tú eres tecnológico Muchachos El suco Que le dicen a él Móvil Es bueno que la gente sepa Que tú quieres subirlo Yo voy a la cabina Otra vez Donde yo fui a grabar Para que ellos Exacto Me digan Me lo pongan ahí Me lo descarguen Me lo pongan en un ladito En galería No me compliquen Me lo pongan Dicen tres carpetas Sobre carpetas Le mandaron un Dropbox seguro Y él no sabe cómo es Trapa Va a descargar Google Drive Y entra por aquí Google Drive Entra por ahí Y yo le dije Niña Háblame Como que yo tengo 6 años Tú me estás hablando Lleva tu memoria Exacto Para que la gente sepa Cuando yo salga de aquí Yo voy a ir otra vez Al estudio Donde grabamos Para que ellos Me lo pongan En el celular En galería Entonces ya cuando yo sepa Que lo puedo subir Voy a poner un relojito En tanto tiempo Subo mi conversación Con Javier Y Dios quiera Pero se supone Que era ayer Pero no lo he No lo he logrado Subir todavía Gracias Javier ¿No te ha pasado a ti Que el boom De los speakers Y los coaches De vida Hay mucho Hay como un Hay como tres años Para acá Hay muchas personas Haciendo ese tipo De trabajo No tienes miedo De caer En el que Cuando la gente Se queda Como que Ahí viene La luz La luz al final Del túnel Que hay un par Por venir Como que No te da miedo Tocar en ese tipo De guion Que repetitivo Exacto Y la carrera Mira pero me encanta La pregunta Porque yo Yo hago conferencias Motivacionales Porque me apasionaba Desde que hacía comedia Pero lo hacía En empresas Corporaciones Pero a pesar De que quizá Puedo hacer Un material similar No funciona igual O sea Cuando tú te paras En un escenario Y tú estás hablando De algo que tiene que ver Con motivación O de levantarse Y la gente sabe Que tú lo viviste Y aún sin saberlo Por alguna razón Cuando tú lo oyes Tú dices Coño ese hombre Me está hablando La verdad Ese hombre pasó por eso Es algo que cambia Ya esa convicción Que tú tienes Cuando lo dices Es lo que tienes De ventaja Sobre los demás Tú puedes leer Una pila de libros Y tú puedes decir Exactamente Lo mismo que digo yo Y puedes ser El mejor actor Pero hay una cosa Que tú tienes Que cuando te paras Y lo has vivido Es otra cosa Es totalmente distinto Entonces la gente La credibilidad Que tiene uno Es mucho más grande Es algo que yo No lo busqué Porque nadie Quiere pasar por tragedia O sea Literalmente En ese momento Yo hasta maldije a Dios Pero lo que Muchas personas Pueden creer Que me iba a destruir Lo que hizo fue Construirme Mira Enrique Tú deberías ir A la conferencia Ahora mismo Está pasando Como por un momento Así un poco A él lo único Que le ha faltado Que no bebía Pero después Todo lo que tú viviste No, no, no El alcohol Es lo único Un proceso Pero vamos a reservárselo ahora ¿Cuál es el proceso Que tú estás pasando? No, vamos aquí Atención Atención papi No, no No, no Lo mío es muy básico Porque la gente ya lo sabe Que me separé De mi pareja Hace un tiempo De tu segunda esposa De mi segunda esposa Sí No fracaso El matrimonio No fracaso Sino Más religión De mi parte Y eso ha llevado La persona Que se aleje de mí Y llega un momento Yo soy muy familiar Y mis hijos Mi familia Se mudó al interior Del país Y eso ha llevado Para que ni pase Ya ha llevado Al ser tan familiar Y vivir solo Nuevamente Eso me ha golpeado Bastante Pero uno sale Todos los días No, tranquilo Se puede Se puede Hay gente que ha pasado Por cosas peores Tú puedes Fíjate la diferencia De lo que pasa aquí No lo vas a lograr Pero tú puedes Y vente Yo no trabajo así ¿Cómo tú trabajas? Yo no trabajo así Porque el problema de él Se llama ego El día que tú comprendas Que tú No estás hablando Del punto de vista Del amor Sino del enamoramiento Te explico El enamoramiento Trae celos Trae apegos El amor no El amor es como la música Tú la gozas mientras estás Cuando se acaba Tu canción preferida Tú no te echa a llorar No, no, no Tú disfrutas ese momento Entonces deja de pensar En lo que quieres para ti Y da gracias a Dios Por lo que has vivido Hay personas que no tuvieron Esa oportunidad Tú creciste en ese proceso Y todo esto Te va a estar preparando Para ser una mejor persona Para la persona Que va a llegar Pero mientras tú Estés en ese pasado El retrovisor del carro Es chiquitito Pero el cristal De frente bien grande ¿Por qué? Porque no hace sentido Estar mirando para atrás Cuando vía Vas a chocar Ya tú eres otra persona Entonces usa el espejo Que tienes al frente Te has construido A través de tu proceso ¿Qué cosas hiciste bien? ¿Qué cosas hiciste mal? Muchas Y aprende Muchas Y aprende de eso Y sigue Y sigue Claro Una vida sin problema Ah, una vida sin problema Qué bueno No No, porque ¿Qué tú vas a aprender? A poner el clave al celular ¿Cómo vas a desarrollar tu carácter? Yo soy Gandhi ya casi ¿Cómo? No, y te falta Tú tranquilo que te falta La vida te va a partillar Más aún todavía Claro Esto es tu motivo Sí Así que deja de decir Contra que yo hubiese querido No, no, no Deja de pensar en ti Deja de estar pensando en ti Javier, y explíquete también Que la nueva relación de pareja Que sea Claro con ella Estable Que no le mientas Que no le engañes Oye, ¿quién habla? ¿Eh? Ey, tú estás agitando ¿Por qué que también? No, no, no ¿Quién te va aconsejando? No, no, no Corre exitoso Con 32 años de matrimonio Y contando Y contando Felizmente Felizmente casado 32 años Javier No tenemos que hablar De los que me he vivido en Orlando Ni nada de eso ¿Cómo es la dinámica De la conferencia? Para que vayas Esté preparado Pues mire La conferencia que hice en Puerto Rico Lo primero es que Presento a la gente Con la realidad De quiénes somos nosotros Si yo te pregunto ¿Quién tú eres? Tú me vas a decir Tu nombre y tu apellido Pero eso no es lo que tú eres Ese es tu nombre Que ni siquiera lo escogiste tú A lo mejor ni te gusta O sea ¿Qué realmente tú eres? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué tú puedes lograr? Y entonces lo miro Desde diferentes puntos Científicos Religiosos De todos los puntos de vista Todos están de acuerdo En qué es lo que tú eres Una vez la gente sabe Quiénes son Entonces empiezo a hablar De experiencias de vida Empiezo a hablar De diferentes historias De personas Hago comedia Dentro de esas historias Y entonces Siempre van a haber Una o dos historias Con las que tú Te vas a identificar Dentro del show También la gente Puede escanear Un QR code Y en cualquier momento Prende una pantalla Y sale una pregunta De la que tú escaneaste Tú escaneaste y dices ¿Qué tú quieres saber? Mira yo tengo este problema Pasó esto Prende una luz Yo bajo al público Voy a donde ti Y tengo que resolverte El problema ahí Y ahí totalmente improvisado A resolver el problema A la gente Directamente al público Le pone la mano En la frente No No lo tumbas No lo tumbas No lo tumbas Ayúdame ahí Ayúdame ahí Ayúdame ahí Una historia palpable Y la narras Como tú decías ahorita Tú lo has vivido Pero lamentablemente En República Dominicana A veces uno va A una charla Yo fui a una Que se llamaba Si yo me levanté Tú también Ah que lindo Y el charlista andaba a pie Y era sobre Vainas económicas Claro ¿Cuál es tu percepción De esa gente? Porque lo tuyo Es una historia de vida Narrada Vivida ¿Qué tú tienes? ¿Cuál es tu percepción De ese tipo de gente Que te habla de vainas Que ni ellos se han levantado Ni se han superado tampoco Me encanta Que me digas eso Yo publico absolutamente Todo lo que me compro Y la gente dice No que le va a caer Mala gente No es que yo no trabajo Para el mediocre Que va a decir Mira este No El mediocre Y lo he dicho mil veces El mediocre Te va a criticar Porque se siente Tan solo en su nivel Que tiene que bajarte Al del para sentirse acompañado Entonces yo no voy a trabajar Para el que me va a decir Mira este Que se compró un rol Y lo publicó No El que de verdad Quiere crecer Va a decir Coño este tipo Mira lo que está haciendo Entonces yo Yo publico Todo lo que hago Yo tengo La guagua que siempre quise El carro deportivo De mi sueño Yo llegué a Florida Sin nada Sin nada Llevo tres años y medio Ahora yo no he ido a Disney Tú eres el alfa De los motivadores Yo llegué a trabajar Bueno Bueno La diferencia es que yo no debo las cosas Pues sí Ya Ya No 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 Pero de verdad Ahorita saca Volumen Volumen Cosas que te contes No No Pero es la realidad Tú tienes que publicar Según yo publico Las cosas que me salen bien Publico las que me salen mal Tampoco Mi historia es toda perfecta El día que me sale lo mal Así mismo yo lo pongo Bien Porque es que en las redes sociales Todo lo que tú dices Coño Pero vea Que aquí nadie tiene problemas Todo el mundo le va bien ¿Cuándo es la conferencia Y dónde podemos comprar boletas? Bueno Ahora mismo No Tranquilo Simplemente Pero si yo iba a pagar la de Cueve No, no Pero no hay una en Orlando Cueve no llega a la conferencia Cueve no llega Cueve no llega Este es un programa que se oyen No, déjame explicar Que esto es un país Número uno Es mi segundo país Yo venía aquí Seis veces al año Y es un país que yo respeto Amo a la República Dominicana Donde quiera Tú me vas a ir diciendo eso Entonces yo pienso Que este país Tiene tanto mi respeto Y es un país que amo tanto Que a mí me parece genial Haber venido aquí antes Para empezar a hablar De quién yo soy Y luego volver El año que viene A hacer una gira de medio Donde yo vaya a presentar un show Pero no tienes una cerca Porque yo no voy a aguantar mucho Es que sabes qué Yo necesito ir a una rata Que entre ahora Tú Habla de él Yo no voy a aguantar mucho ¿Cuál es tu problema? La próxima Tiene problemas ¿Cuál es tu problema? Porque si no es aquí Yo me sacrifico y viajo ¿Entiendes? No, 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 no Aunque no haya experiencia Esto es fácil Contrata a mí Yo te hago live show ¿Pero cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No, no, ninguno hermano ¿Entiendes? O sea, ¿qué va? No, pero mire Vamos a ir juntos Cuando tú tengas la próxima En Orlando Vamos a ir juntos Mira, si las personas me siguen En las redes sociales Javier de Jesús PR En todas las redes sociales Javier de Jesús PR Instagram, Facebook, YouTube Ahí la gente Van a poderse familiarizar Con lo que yo estoy haciendo Y entonces ya Cuando yo venga El año que viene Hacer la gira de medios Presentamos un espectáculo Y mira Javier Tú sabes que es lo mejor de todo Que si tú la vas a hacer Orlando y Bolivar Y tú la vas a hacer El día 15 Él se ve el día 2 Te encontré Te encontré Me encontraste Él se va 15 días antes No, no, no No tanto así Yo me voy un día antes Para socializar Claro, claro Qué bueno Mira, una última pregunta Porque ya está bueno Oye, oye Oye, quién profesional Oye, quién entrevista Ahora En marzo Vamos a hacer Sí, sí Venimos El retorno de Irving Y Manolo en Tarima Venimos él y yo con un show Y oye, cuál va a ser El invitado principal En el stand-to-come De Irving y yo ¿Quién? Boletri Boletri Su estreno ¿Quién? En diciembre Tú tienes uno Acuérdate el 21 Claro Mira Le lamparía los ojos Tú no te acordabas Que era 21 Y tienes que ir Que ese día Lo decimos todos Ven de donde tú te Ese día lo decimos todos Cuidado Ven de donde tú te Lejo, lejo Lejo Atención El primer artista confirmado Del stand-to-come No aguanta Sin miedo Sin miedo Adelante Adelante Un joven me dijo algo Muy motivador para mí Y yo no sé Cómo después de eso Ayudarlo Él me ha dicho Que él ha gastado Más de 2 millones de pesos En cirugía Para parecerse a mí ¿Qué yo puedo hacer Para ayudarlo? Tuvo un accidente el señor Sí Le cayó Ha sido del diablo Le cayó Lo que pasa es que Lo que necesita es un doctor Un doctor Exacto Él no necesita un motivador Compre una cara Una lobotomía Claro Bueno Muchas gracias Javier Muchas gracias Ponme el Instagram ahí Ya te estamos siguiendo Ya te estamos siguiendo Te estamos siguiendo Míralo ahí el Instagram Dale follow Dale follow Te estamos siguiendo Vamos a ir para tu próxima Donde sea Vamos a ir Irving Vamos para allá Tú por ir Oye Yo por mi salud Tú por ir Oye que pasa No hay que ir en este país Oye que pasa Aunque tú te sientas bien Él no para en el país Por su salud Exacto Este país lo enferma A ti que te gusta mucho el teatro Pregúntale a mí Yo voy mucho De un día para otro A ver obras de teatro Claro No le gusta el día para otro Claro En mi show Irving abrazó Al que tenía al lado Que no conocía ¿Cómo es? En mi show De momento yo miro Y yo a Irving así Mira al del lado Que está llorando Era rubia Cuidado Manolo hizo eso mismo En un show Que nosotros tuvimos La abrazo Es el tipo de añil Es que él se va a mañana Gracias Le sacó los gases Mejor no te digo nada Mejor no te digo nada Nada Quédate en el mañanero Lo nuevo Y lo mejor